hola hermanas amigas familia es un placer para mí estar aquí con ustedes he estado pensando en todas las conversaciones que he tenido esta semana y quiero hablar de relaciones hemos hablado con parejas yo he hablado con amigas con hermanas de la iglesia familia y me parece que muchos están encontrando problemas en sus relaciones y la verdad yo creo que entiendo muy bien porque estamos abajo de algo bastante grande en en ese virus y todas las maneras en que ese virus está impactando nuestra país nuestra vida nuestro trabajo el dinero que tenemos o no tenemos tenemos preocupaciones de muchas cosas entonces aunque estamos acostumbrados de escuchar noticias de ese virus es como el el base de nuestras vidas ahorita está ahí siempre a una ni decimos porque sentimos ansiosos o cosas así porque sabemos que eso es el nuevo base de la vida no pero yo creo que por otra manera no nos damos cuenta de de cómo eso está afectando nos como está penetrando en nuestras relaciones uno con otro y quiero hablar un poco y darnos cuenta de lo que dice la biblia y ayudarnos enfocarnos un poco más en en quien queremos ser decisiones que necesitamos hacer para nuestra vida pero primeramente quiero quiero decir que en primero de efesios habla dios habla de que dios nos escogió antes del principio del mundo para vivir en cristo y yo creo que en ese tipo de situaciones en el caso de nuestras relaciones es donde nuestra fe y nuestra vida combine donde puedes dar cuenta de cómo cómo estás en tu vida espiritualmente como como andas espiritualmente por tus amistades por la manera en que compartes la vida con otros y aquí dice que debe ser diferente que es que en efesios del libro de efesios habla mucho de de cómo viví y cómo vivir en cristo entonces tener amistades tener relaciones que son diferentes del mundo es una de las expectativas de la vida cristiana que nuestras relaciones en 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 espiritual debe ser diferente que eran antes cuando no éramos cristianas entonces pero a veces nos olvidamos caemos en rutina o o problemas no sé qué pero nos olvidamos que nuestras amistades deben reflejar cómo andamos espiritualmente y yo sé que de vez en cuando encontramos a alguien que que no quiere cambiar y es difícil y nos da muchos problemas porque esa persona no quiere cambiar pero muchas veces la mayoría de las veces yo creo no es solamente la problema de otra y muchas veces hay algo que necesitamos cambiar y de hecho yo creo que cuando yo tengo una disfunción en en una de mis relaciones necesito preguntar a mí misma que necesito cambiar yo en esa situación aunque tal vez no tal vez bueno a vez de vez en cuando es la la persona en quien estoy hablando tiene 90% de la culpa, tal vez, pero todavía yo tengo 10. Entonces, no es necesario que yo me enfoco en su 90%, pero más bien yo debo enfocarme en el 10% que yo tengo, porque es la única cosa que yo puedo cambiar. Entonces, quiero hablar un poco de eso, pero yo creo que en nuestras relaciones necesitamos ser intencional, tener bien claro en la mente quién queremos ser en nuestras amistades, en nuestras relaciones. ¿Quién voy a ser? ¿Cómo voy a reaccionar en mis conversaciones? ¿Cómo va a ser mi humildad? ¿Qué voy a decir? ¿Qué va a salir de mi boca? Entonces, yo creo que tenemos relaciones, buenas relaciones no pasan sin estar cuidados, sin estar cultivados. Entonces, en Colosenses 3.2, dice que concentran su atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y yo creo que esa es una de las escrituras que habla de en qué debemos concentrar, en qué debemos ponernos pendiente. En Romanos 8.5, habla de tener en la mente la manera en que el espíritu nos guía. Pero es muy importante que tenemos en la mente antemano cómo vamos a vivir, qué tipo de esposa voy a ser, cómo voy a vivir como mamá con mis hijos, qué tipo de amiga voy a ser. Y yo creo que no va a pasar naturalmente, especialmente cuando estamos hablando con gente que tiene vidas completamente diferentes que nosotros. No vamos a estar de acuerdo siempre. Pero podemos ser muy intencional con nuestras amistades. Podemos orar de esas amistades. En Juan 13.34, la Biblia dice, Amor, el amor, es como tener un espíritu. Es como tener una marca en la frente diciendo, somos discípulos de Dios. Es cuando amamos, la gente dan cuenta de que somos diferente, que amamos gente que no son perfecta. Y se dan cuenta de que eso es algo diferente, que es algo impactante. Pero debemos amar unos a otros. Y eso yo creo que, ok, cuando todos están bien, cuando todos están felices y actuando en una manera saludable y amable y todo es fácil. Pero cuando estamos abajo de estrés, irritadas, preocupadas, no es tan fácil. Entonces tenemos que estar pendiente, tener muy pendiente de pasa lo que pasa en ese mundo, pasa lo que pasa con todo alrededor de mí. Yo quiero ser una persona que ama a la gente alrededor de mí. En Efesios 4.1 dice, Wow. Wow. Ok. Podemos hablar probablemente de esa escritura nada más. Entonces, primeramente, él está en la cárcel escribiendo esa carta y está pidiéndonos, llamándonos a vivir en una manera digna de nuestro llamamiento. Es decir, vivir así es como debemos vivir, con humildad, siendo amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Y por eso estoy pensando que necesitamos evaluar y pensar un poco cómo estoy, dónde estoy, qué necesito cambiar. Porque la vida está corriendo tan rápido ahorita y tenemos tantas cosas pasando alrededor de nosotros y cosas nuevas que es un buen tiempo asegurarnos que estamos muy pendiente de lo que debemos ser. En Romanos 12.9 dice, Respetan, respetando, respetándose y honrándose mutualmente. Otra vez, el amor debe ser sincero. Debe ser algo en que estamos pendiente de respetar unos a otros, honrar a la gente alrededor de nosotros y no vivir solamente en una burbuja de nuestra vida, pero darnos cuenta que estamos teniendo un impacto en las vidas de las personas alrededor de nosotros. Yo creo que también siendo mamá, especialmente, bueno, tal vez siendo mamá nada más, iba a decir si tienes niños chiquitos, pero aún niños grandes tienen sus problemas. Entonces, yo creo que necesitamos tratar a ellos como tratamos a otras personas. Si somos muy amables y humildes, respetuosos, pacientes con los demás, necesitamos también ser así con nuestros niños. Trátalos con respeto, con amor, con cariño, con paciencia. En Colosenses 3.13 dice, De modo que se toleran unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, vístanse de amor, que es el vinículo perfecto. Gracias Dios por esa escritura, es tan increíble. Dice, primeramente dice, perdonen cualquier persona que tiene queja contra nosotros. Pero también dice, creo que eso es lo que dice. También me encanta el parte que dice, como el Señor los perdonó. Yo creo que es muy fácil ver la vida por nuestro punto de vista. Como fuimos maltratados, o como la vida tal vez no es justo. Hemos recibido algo menos que todos los demás. O yo soy correcta, o yo tengo el derecho, o fue un error gigante contra mí. Pero yo creo que si nos sentamos y pensamos en todas las maneras en que nosotras hemos actuado en la manera de vivir, yo estoy segura que vas a pensar en algo en algún tiempo en que como tú actuaste igual de la persona que ahora está pidiendo perdón de ti. Ojalá que eso es claro. Cuando yo tengo, yo he estado, por ejemplo, enojada con alguien y me parece que lo que hizo era bastante mal, era algo intolerable, era algo tan doloroso. Yo puedo pensar todas esas cosas, ¿no? Pero si pienso un poco más y me pregunto a mí misma, ¿tú has hecho eso antes en tu vida? Probablemente sí. Probablemente yo he tratado a alguien como yo he estado tratado por alguien. Entonces, Dios me perdonaba. Dios me perdona. Entonces, yo también necesito perdonar. Yo también necesito saber que todos hacen errores. No hay nadie que es perfecto. No hay nadie que hace todo bien. No hay nadie que puede decir las cosas exactamente como deben decir cada vez que hablan. Tampoco nosotras. Y necesitamos el perdón de Dios. Pero también necesitamos perdonar como Dios nos perdona. Yo tengo en mi bolsa un papel que dice, y lo cargo conmigo mientras estoy afuera haciendo compras. Sí, no estoy afuera mucho ahorita, pero lo tengo en mi bolsa para recordarme algo muy importante. Porque tú sabes cuando estás afuera hablando con gente en la tienda, en la cajera, donde que sea. Hay gente normalmente por todos lados. Pero tengo ese pedazo de papel que dice, donde lo traté de traducirlo. Dice, sean amables porque cada persona que encuentras está batallando una gran batalla. Me encanta ese dicho porque es verdad. A veces que nos encontramos gente que son muy crudo, muy difícil, muy terco, duro o algo, ¿no? Pero ese dicho me hace pensar o recordar que cada persona tiene su propia batalla que están batallando. Y debo ser amable porque yo no sé por qué son así. Yo no sé por qué están enojados o porque son desanimados o cualquier cosa que son. Pero yo sí puedo estar pendiente que hay algo que ha pasado en sus vidas o su vida que fue mucho para vivir, para ser así, para vivir así. Y tienen una batalla grande que están batallando. Entonces, quiero darles algunas otras escrituras. En Romanos 14, 13, creo que lo tengo. O 14, 12, vamos a decir. Dice, así que cada uno de nosotros tendrán que dar cuentas de sí a Dios. Ok, perdón. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Me encanta cómo empieza esa escritura porque dice que nosotros tenemos que dar cuentos a Dios. No vamos a escapar ser juzgados por Dios. Y ojalá estamos vestidos de Cristo y estamos viviendo una vida buena y vamos a pasar porque tenemos fe. Pero cuando estamos hablando con o viviendo con otras personas, primeramente estar pendiente que somos pecadores también. Y dice, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. No debemos hacer la vida más difícil para nadie. La vida es difícil así como es. No debemos hacerlo más difícil para otras personas. Y una cosa para las esposas ahí. Y pensé en esa escritura en Proverbios 21.9. Dice, más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera. Bueno, yo sé cómo es en inglés y es bastante fuerte. Yo no quiero que ustedes pasen por mi casa y encuentran a Roberto en el techo de mi casa. Porque prefiere estar ahí en vez de estar en la casa conmigo. Entonces, solamente quiero decir que es tiempo a averiguar cómo estamos. ¿Cómo estamos entre nuestras relaciones? ¿Cómo estamos? Tal vez necesitamos pedir perdón de alguien. Tal vez necesitamos hablar de cómo hemos estado hablando. En Efesios 4.29 habla de cómo debemos hablar. Santiago 3.1 habla de la lengua. Y como aunque es una parte chiquita del cuerpo, tiene mucho poder. Y yo recuerdo cuando me recién recientemente fue casada una de mis maestras en la espiritual, Jerry Lang. Me dijo que la mujer tiene el poder de hacer el ambiente de la casa. Y eso me impactó profundamente porque somos complicadas. Pero tenemos el poder de afectar el ambiente donde viven la gente que amamos más en ese mundo. Entonces, debe ser un lugar donde nuestros esposos, niños, amigos quieren estar. Un reposo del mundo. Y bueno, eso es todo lo que estaba pensando. Hay muchas escrituras. Tal vez necesitas regresar y estudiar todas esas escrituras para que puedas aplicarlas a tu vida. Para que puedas vivir una vida pura y saludable. Y bueno, todos están en la batalla. Todas nosotras estamos luchando en la misma batalla. Y nadie es perfecto. Vamos a hacer nuestros errores. Pero yo creo que si podemos arrepentirnos rápido, la vida podría ser una vida buena y saludable para todos que están alrededor de nosotras y para nosotras también. Entonces, les quiero mucho y ojalá que ese mensaje les ayudaba mucho. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero.